bueno ahora sí buenos días a todos 11 en punto de la mañana y yo feliz nuevamente de un domingo más de historias que contar donde los protagonistas pues son estos seres maravillosos a quien tenemos el gusto de tener cada domingo y que nos abra la puerta de su vida y que nos cuenten la percepción de su historia no al final es una historia una historia llena de vivencias de tantas cosas y hacerlos hacer esta regresión al pasado creo que es tan importante para entender siempre lo digo lo que somos y lo que hacemos hoy en día entonces bueno feliz de tener a lily a quien muchos de nuestra querida comunidad venezolana conocen como una persona siempre dispuesta a dar y pues hoy conoceremos de dónde viene todo este trabajo filantrópico de lily al que llamamos una fila filantropía con propósito no y con su vocación vocación de educadora que ya veremos así que bueno aquí ya voy a proceder ahora mismo invitar a lily a quien con mucho cariño le deseo y conocer su historia aquí está lily me encanta estoy bien que practicamos me asusté porque la señal bueno parece que no está muy buena dentro de de casa pero bueno ya estamos aquí y bueno yo emocionada y contenta de compartir contigo y de compartir con toda esta gente bella que veo que se está conectando me encanta lily además bueno que que más se puede decir de de esta historia no una historia la verdad que siempre lo digo esta semana que nos toca pues trabajar juntas yo siento que de cierta forma me meto en cada personaje como si fuera un guión de una película pero es un guión de una película de una historia verdadera donde pues se mueven muchas emociones y por supuesto agradezco agradezco infinitamente la confianza de haberme permitido en una primera instancia a mí y en una segunda pues abrirte a este público maravilloso que estará hoy emocionado de escuchar tu historia lily así que agradecida y bueno a ver por dónde vamos a comenzar hoy pues tienes una historia maravillosa que va a terminar en tu obra maestra en tu obra prima que es el hospital de peluches bellísima historia pero que tiene una razón de ser y un propósito me encanta la manera como pues vamos a llevar esta historia porque al final hoy en día sobre todo en el mundo corporativo se entiende como empresa aquella empresa que tiene un propósito definido no nada más pues traer productos y vender por vender sino pues tiene que tener una esencia y un fin y pues me encanta porque esa congruencia que existe entre lo que tú haces y lo que tú eres repito ese propósito que a veces es difícil de hurgar verdad contra es complicado pues tú lo has hecho de una manera excepcional y repito esta obra prima lo que es el hospital de peluches pues tiene tu firma y tu sello entonces lily como vamos a remontarnos no con esta historia y empezaremos con solta y bueno antes de empezar te quería decir que esta semana uno no se da cuenta cuando uno echa la vida hacia atrás y empieza a rememorar toda la serie de emociones que te embargan los recuerdos el hilar el pensarte el repensarte y ha sido una semana muy intensa para mí emocionalmente hoy estoy muy muy emocionada y empezar con mi papá y empezar con una historia una historia quizás triste dolorosa pero que tuvo un final feliz un hombre que empezó su vida en muncach en los cárpatos hoy ucrania en el momento que él vivió era era chico eslovaquia era era de chico eslovaquia y un muchacho traveso un muchacho hiperactivo un muchacho con muchas ilusiones y que entra en un campo de concentración justo un año un año y piquito antes de que de que los rusos entren y liberen y que en ese año vivió todas las atrocidades que nosotros conocemos que un ser humano puede vivir él entra con 18 años muncach muncachevo fue el último bastión de los nazis fue el último digamos así en la última región el último pueblo la última zona en donde se llevan a la gente masivamente para los campos de concentración y en esa oleada con 18 años pues soltan entra en su primer campo de concentración y hay una cosa importante que yo quiero aquí acotar que es el hecho de que él fue un hombre que sufrió en silencio su campo de concentración las historias no son unas historias hiladas en 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 hechos históricos muy firmes o en una en una guía de tiempo muy firme él es un hombre que pasó por tres campos pero mucho tiempo estuvo callado y después a veces de viejo de viejo de mayor cuando ya hablaba nosotros nos teníamos que tapar los oídos porque no aguantábamos el dolor de oír aquello que él vivió como un ser humano puede aguantar y tantas atrocidades él es deportado él va con papá mamá y un hermano bernardo 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 y benjamín que hoy está mi sobre ello aquí que se que se llama en honor a él y entran entran en el primer campo que yo tengo esa esa indefinición sabe que estuvo en matthausen sé que estuvo en auschwitz y él recorren él nombra que recorren los campos diferentes campos de concentración a pie mamá muere inmediatamente inmediatamente y él con el hermano y el papá cuenta o contaba que él transitaba de un campo a otro porque esa era también una manera de agotar a la gente exterminar la caminata a través no sé si entre campos o entre zonas ok para hacer el cuento un poco más corto él va caminando con papá y el hermano y en un momento que va a buscar comida el papá y el hermano desaparece los matan inmediatamente te fue un recuerdo que lo lo siguió a él toda la vida el hecho de que él se separó que él debía haber mandado el hermano y no haber ido él y que él se tenía que haber quedado con papá la muerte de esos seres tienen mucho que ver con su ida a buscar comida entonces toda esta serie de emociones de sentimientos de dolores que acompañaron a este hombre durante toda esa durante toda esa época no él pasa por los campos de concentración por supuesto marcado de campo y tiene una historia dentro de lo vamos a poner así dentro de lo feo una historia muy bonita porque ya tenía 18 muy pilas entonces que hace él a ellos les preguntaban que te gusta que te gusta no que sabes hacer ya había dado cuenta como los los oficiales del ejército caminaban se movían en bicicleta y él dijo yo sé arreglar bicicletas eso le salvó la vida a él porque de no saber arreglar bicicletas se las ingenió para arreglar bicicletas arreglaba bicicletas siempre fue útil y por eso sobrevive bueno pensamos nosotros que fue un factor determinante esa decisión esa picardía esa viveza de que él se pudo salvar porque él dice que él sabe arreglar y así pasó por los tres campos pasa por auschwitz pasa por matthausen y llega como bien llamado es como bien se llamaban ellos como un animal ya no eran hombres llega al campo de teresa donde lo liberan con 20 kilos y tif que era la enfermedad común entre ellos y por la cual muchísima gente también moría guau guau es una historia impresionante además que gracias por hacer ese recuento porque al final estamos haciendo historia oral muchas veces uno piensa en teresín como un campo de donde de ahí era el destino final auschwitz y sin embargo pues haciendo este recuento con la historia nos damos cuenta que en esa desesperación final de los alemanes de acabar con los judíos y esa necesidad de que de de estos que todavía podían hacer algún tipo de trabajo pues unos muy pocos llegaron al final de sus días a teresín donde fueron 1.500 hombres que después de sobrevivir a los trabajos forzados ya toda la barbarie que vivieron llegan a teresín y en ese campo de teresín que supuestamente era un modelo donde enseñaban que estaba bien elegían los rusos hay una historia una segunda historia muy bonita que a él lo salva el doctor william zucker william zucker es el patólogo de la clínica de la clínica de las clínicas caracas el hospital de clínicas caracas y lo salva porque él era farmaceuta y él le dice al soldado ruso le dice trae quinina trae quinina rápido trae quinina rápido y a mi papá este doctor dándole las instrucciones a estos soldados porque no entran médicos entran 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 militares entran gente entonces le administran la quinina y aquel hombre con 20 años 19 20 años con 20 kilos de peso y con tifus se sale guau son historias increíbles relatarlas no y como tú le dices más un dolor muy grande pero al fin y al cabo fue un sobreviviente y gracias a ese sobreviviente pues estás tú tus hermanos y su descendencia así que me parece importante honrar su historia sigue continúas con consulta porque claro él es liberado y luego termina en un campo de refugiados pensamos en francia él pasa ocho meses en francia yo me imagino que sería un campo para refugiados eso está muy documentado que ellos pasaron a ese tipo de lugar pero él relata que el sitio era muy bueno que en el sitio que estaba en francia él no se quería mover es lo que quería era quedarse en francia los dejaban hacer deportes y él no quería dejar ese sitio claro no los dejan ahí le dan un ultimato le dicen el señor grupo que usted quiere ir a brasil o quiere ir a venezuela como diciéndole usted se va él dice porque él era él siempre le gustó mucho la geografía le gustó mucho leer claro porque él pudo estudiar en el gimnasio que era como se llama el tercer año de la escuela segundo tercer año de bachillerato es lo que le gustaba era leer él leía muchísimo y al leer muchísimo él había en algún momento oído que había un país en américa del sur que producía vuelvo y repito son historias subjetivas yo no te estoy hablando de nada que yo sepa fehaciente o sea hiladas entre lo que oyeron mis hermanos y lo que hoy yo él oye es que le dice le dice la persona perdón el ruido pero estamos en aire libre le dice la persona yo me voy a venezuela y se viene a venezuela en uno de los barcos que llegaron a las costas venezolanas voy a comentar esta comentario que nos hace imagino que es roberto fachani gracias roberto por complementar y gracias agradecida dice interesante todo esto fue testigo fui testigo de algunos fármacos que estaban en fase de experimentación y los nazis usaron mucho a judíos como conejillos de india así exactamente claro gracias y yo tengo amigos cercanos que han tenido padres que fueron víctimas de esa de esos experimentos por supuesto que por supuesto que sí mi padre sufrió todas las vejaciones de usted que que sabemos muchos de nosotros que pasaron dentro de los campos experimenta no experimentaron con él pero sí conocemos gente que pasó por este tipo de trance no olvidar no olvidar nunca se puede olvidar además de que no se puede olvidar otras lo hemos hablado tamara no debes vivir quizás en el pasado pero te determina y tu pasado hace quién fuiste y quién es hoy y yo en esta semana me di cuenta hilando todo lo que leamos tú y yo de que mi presente todo el producto de un crecimiento personal basado en una familia ya hablaremos de mamá en una familia por sus circunstancias de vida llegaron a un país maravilloso criaron tres hijos y esos tres siempre crecieron en los valores del esfuerzo del propósito y de que las condiciones externas pueden ser muy adversas pero si tú tienes un propósito aunque la palabra propósito para mí es fuerte pero si tienes determinación y hay algo que te guste por ahí te metes la vida puede ser buena a pesar de tus circunstancias en un momento dado de vida y eso ha sido la gran lección para mí para mis hermanos para sus nietos y para todos aquellos que conocieron carmen en vida grandioso lily de verdad me parece guau sin palabras porque estamos adelantándonos a lo que será tu reflexión final pero creo que vale la pena ponernos en contexto y entender que es así al final uno debe honrar su historia ahí tu historia te determina en definitiva tu pasado te determina me encanta gracias lily gracias estamos entonces en en parís este padre que se siente que guau abuelo que padre soltan estamos hablando de soltan que no quiere salir de ahí porque se sentía protegido feliz libre jugando tenis eso es lo que él quería después de la guerra después que se y lo hacen en cierto momento escoger entre brasil y venezuela sí señor ese es un relato que cuenta mi hermano bernardo que él se lo contó y él dijo venezuela porque leía él siempre le gustó mucho la geografía él había oído de ese país y bueno se embarca en el barco no recuerdo el nombre ok y se viene a venezuela desembarca en venezuela en en alguno de los puertos en venezuela y lo mandan a maracaibo pensamos en qué año en sí por ahí con el 48 o en el 49 sí él llega a venezuela en ese año y lo mandan a maracaibo el jinji blanquito pelirrojo a 45 grados en maracaibo y lo mandan a las torres petroleras él lo había oído petróleo el vino dijo petróleo se fue a las torres petroleras y él era el encargado de ajustar los tornillos de base de las torres algo así era lo que nos contaba tú te imaginarás la insolación de un hombre europeo con casi nada de idioma donde donde se burlaban de él y le ponían a decir a inclusive groserías como lo primero que le enseñaron en cuarenta y cinco grados en maracaibo se insoló por supuesto se enfermó y la gente de la peluera que bernardo en este momento no se acordaba exactamente cuál es lo llevó al club de ellos a trabajar bajo techo y en aire acondicionado lo protegió y esa es la primera experiencia de muchos de muchas en donde mi papá después de la guerra siempre tuvo un asa de salvación ante las circunstancias adversas de su vida y esa fue la primera él lo meten a trabajar en aire acondicionado en el club donde trabajaban los efectivos de la petroleras guau guau qué bonita qué bonitas historias historias de supervivencia en definitiva cómo finalmente llega a caracas para seguir hilando un poco la historia y luego encontrar ese punto de encuentro con tu madre para remontarnos a la historia también bueno él se viene a venezuela no agua no no aguanta ya y claro caracas claro él no aguanta mucho tiempo él agarra él agarra un bus y se viene a caracas ok en caracas ya él tenía un grupo de gente que había llegado también y de conocida y le dan una maleta de joyas él empezó a trabajar con el señor crámer señor crámer le da una maleta y soltan sale primero por caracas y después irá por todo el interior del país con una maleta de joyas primero como empleado y después él como propio como dueño de su propia mercancía distribuyéndola en maracaibo en barquisimeto en carora nosotros lo acompañábamos pero bueno eso viene un poquito un poquito más adelante pero increíble la parte de los idiomas porque claro estás hablando de un europeo que viene y viene con ya varios idiomas que dominaba claro mi papá de base y en el header nunca ok en en el gimnasio y como tú dijiste bien dijiste entonces él viene de hablar yidish por supuesto ok viene a hablar yidish le estaban en hebreo en el header y hablaba húngaro recordemos que fue checoslovaquia pero después hungría entra entra a formar es decir nunca pasa a formar parte de hungría habla húngaro y al hablar yidish estará reaba también el alemán hablaba alemán ok ya él viene con esos cuatro él está un año en francia el año en francia aprende francés y lo aprende bien él tenía facilidad para los idiomas viene a venezuela por supuesto aprende español y ya después con el tiempo ya después con el tiempo el inglés lo hablaba lo hablaba aprendió de sus múltiples viajes y aprendió italiano pero como lengua lo hablaba como nativo porque porque estuvo muchísimos años viajando a valenza poco como él llamaba y alessandra y a milano comprando joyas entonces un hombre coniglota un hombre que escribí que que leía mucho un hombre muy instruido y bueno tenía estos 10 idiomas que le ayudaron muchísimo lo que fue después su vida su trabajo por supuesto que maravilla empieza entonces con este trabajo no un trabajo que uno se pone a ver hoy el día y que hay que tener los pantalones bien puestos para llegar a un país y empezar como vendedor en este caso fue de joyas pero muchos de nuestros antepasados por fue lo que hicieron los llamados cláper con mercancía mercancía consignación y empezar a vender en el interior del país y en ese momento sin el idioma porque ahí comenzaron a hablarlo pero para ponernos en contextos sin embargo fue una venezuela una venezuela la llamada la venezuela de los brazos abiertos no una venezuela que que ayudó a estos inmigrantes y eso siempre el gran agradecimiento mamá nunca más se sintieron ni español ni checo mi papá decía que era criollo así con ese acento yo soy criollo nunca quiso dejar venezuela amó venezuela profundamente profundamente un hombre que alternaba con todo tipo de personas desde el el embajador ruso que iba donde él porque él hablaba también ruso hasta la persona que vendía la las las frutas en el edificio de la francia sólo hablaremos luego es decir él encontró en este país esa maravilla de gente esa apertura del venezolano y esa calidez que a pesar de los tiempos que han pasado todavía se consigue en este país y creo que por eso es parte que yo todavía sigo aquí ya lo hablaremos más adelante qué bonito lily qué bonito bueno por favor continúa continúa con esta historia maravillosa y posteriormente la joyería donde se enamora él estando ya con la maleta de joyas haciendo a dani gonzler por ahí él tenía un gran amigo que era jose gonzler el amigo 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 de él jose gonzler tenía una joyería que era la joyería río en sabana grande y ahí trabajaba la señorita carmen con jose carmen venía de españa de pasar la guerra civil española de vivir también los horrores como niña de la guerra una guerra que estuvo entre el 36 y el 39 ella llega a venezuela creo que en el año 50 52 también muy heridos de guerra salen de españa por la precariedad que tiene españa después de la guerra por el hambre que estaban pasando y ella con 23 años o más o menos no recuerdo bien la edad y la hermana muy jovencita deciden venirse a venezuela vienen las dos en un barco solas y se vienen a venezuela empiezan trabajando y creo que en una heladería o algo así y mi mamá conoce a jose a jose gonzler jose gonzler se la lleva y mi papá la conoce ahí mi papá te planes o le habían hecho planes para casarse con otra persona y él dijo no es ella y mi papi mi mami se casan en el año debe ser 58 57 ok y bueno de esa unión nacemos nosotros tres yo soy la más grande de naciendo 59 tengo 62 años bernardo que lleva me lleva 10 menor que yo 16 meses y una tercera hermana goldie que siete años menor que yo tres hijos una familia maravillosa una familia dedicada y lo que te digo de grande qué bonita historia además que finalmente tu mamá pues valiente no que se atreve a salir de esta precariedad y de esta hambre porque fue mucho el hambre que se pasó en esta conocida españa no la españa de franco que terminó en 1975 fueron muchos años más no de dictadura y también venezuela pues recibió a esta gente no que decidió migrar y llegar a este país que de que tanto les dio y estas dos almas que se encuentran y que forman esta familia llena de valores y llena de de amor creo que es tan importante tener eso presente para entender estos tres hijos no que salen de ahí bernardo lilly y si así es 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 lo que nos determina a nosotros y es lo que hace que la gente pueda entender quiénes somos y de dónde venimos por supuesto que sí ellos se casan para hacer la historia y hacer la hilada ellos se casan y después de muchos años después de muchos años papá siempre con su maleta de joyas él encuentra o mi mamá encuentra un sitio en el edificio de la francia es decir mi papá trabajó en joyas desde que salió del campo hasta los últimos días de vida excepto unos pocos años porque el enferme ya después no puede pero su ideal de vida él le gustaba comerciar y después ir a su casa y leer pero toda la linealidad en su vida ya después tiene que ver ellos tienen una joyería maravillosa una joyería donde ellos recibían a como yo te dije a todo tipo de gente venía la gente del circo ruso iba a la joyería de mi papá los embajadores a veces los mandaban para allá porque como era políglota hablaba muchos idiomas y los atendía mi mamá en un momento dado a atendió a la casa de la presidencia cuando estaba carlos andrés pérez en el príncipe plato entonces toda una serie de 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 encuentros con gente interesante que no era sólo un comercio era la gente que venía y que no sólo venía a comprar algo sino que venía a hablar venía a tomar un café lo invitaban a almorzar y eso mismo que es lo que venimos hablando tú y yo de la sincronización se va a repetir más adelante se va a repetir más adelante cuando yo tengo la tienda en la florida yo tengo una tienda ya lo hablaremos 10 tuve 10 años una tienda en la florida en donde hice amigas amigas reales amigas si compraban compraban y si ya venían pasaban a salto y si no compraban no compraban pero esa amistad fácil esa amistad bonita donde hasta el día de hoy yo me encuentro en la calle gente judía entre amigas judías y no judías que nos recordamos nos abrazamos nos podemos sentar a tomar un café entonces eso es lo bonito eso es lo que le damos nosotros a nivel de de que hagas lo que hagas no puede sólo si es comercio no puede sólo comerciar tienes que ponerle el corazón que es lo que venimos hablando y nosotros tres le hemos puesto el corazón a todo lo que hemos a todo lo que hemos hecho mi hermano mi hermana yo sé que me estoy saltando la línea pero mi hermana es una mujer que tiene una página instagram que se llama venezolanos en el doral una página con 120 mil seguidores orgánicos y una mujer divertida una mujer que le enseña a la gente el corazón para ayudar a todos esos venezolanos están en miami entonces tú ves que la familia la familia hace que cada uno de nosotros sigamos el ejemplo de lo que fueron ellos es así lily por aquí dice rosana rosana salida que estábamos en el mismo piso hoy hoy día seta de los primeros en la francia o es así y bueno por aquí ya se recuerdan de color en seis que es la tienda que que hablas tú que estuviste por más de diez años en la florida que recuerdo recuerdo pues obviamente haber estado ahí qué bonito recordar y qué bonito honrar la memoria de quienes nos forja nos hicieron no hicieron lo que somos hoy en día también conversaba que me llamó muchísimo la atención de tus recuerdos en tu primera escuela tu primer colegio francés que también pues fue parte importante de moldear claro claro fíjate no yo nosotros vivíamos en chacaíto donde vivían varias amigas vivía rosalinda daniela jarari vivía el negro benamú mi amigo isaac el isita cohen no está entre nosotros bueno una cantidad de gente alrededor de nosotros y esta gente de origen egipcio no todos ellos pero algunos iban a un colegio que se llamaba yo ya cruzó yo ya cruzó era un colegio que estaba en los palos grandes en la quinta avenida donde hoy hay unos edificios altos construidos ahí y me acuerdo que un alumno mío un alumno muy querido fregua experto vivía ahí bueno alertos edificios antes había una casa esa casa era un colegio francés y ese colegio francés era un colegio humanista tipo montessori después resultó ser comunista no nos lo cerraron habían armas en el edificio pero era un concepto humanista de educación que a mí me marcó muchísimo y fueron unos años muy felices no teníamos uniforme no teníamos mesas fijas recuerdo que bernardo recuerdo que bernardo que era tan tremendo y que se tenía que mover que madame lilian que era su propia le decía bernard ve a correr por el jardín las vueltas y después vuelves y bernard iba corría venía sudado y cansado y no molestado entonces ese tipo de educación humanista en donde cada persona es una persona y no uno más donde no hay mecanismos estandarizados sino que cada persona es lo que es fuimos muy felices en el colegio muy feliz en el colegio y yo paso al colegio moral y luces en en tercer grado en tercer grado un colegio que quise mucho que también formó mucho en mí pero que en un principio era muy extraño para mí yo venía de gente yo yo no entendía muchas veces lo rígido de estar en el salón o de no salir o de no entendían y no matamara me costó un mundo adaptarme pero me adapté me recuerdo que delante mío estaba sonia guicherman una gran amiga porque íbamos por orden de lista estaba becky gelman después de mí que fueron mis amigas durante toda la primaria y lo pasé muy bien tanto colegio después fuimos a la sede pero si hubo si hubo un choque un choque vamos a poner así de formación o cultural que a pesar de yo adaptarme al ambiente siempre esos recuerdos de esa primera infancia y ciertas cuestiones formativas estuvieron en mí siempre y y los tengo hasta el día de hoy y lo demuestra luego cuando pasan a ser profesora de precisamente de nuestra promoción luego ya llegaremos en definitiva nuestro paso por la vida y nuestro paso por las escuelas y los profesores y y todas estas situaciones pues nos marcan y nos van forjando no quienes vamos a ser y probablemente ese concepto de libertad y de la búsqueda de esa de esa formación humanista pues la tienes también en complemento con esa escuela pues no venía de casa no venía al momento de casa después de haber entendido y habernos contado tu historia me parece fascinante escoges estudiar educación mención biología pero querías estudiar biología bueno yo salgo del colegio en el año 76 y yo quería ir a la universidad central de venezuela siempre me gustó la biología me parece que la ciencia tiene una verdad en sí misma y la ciencia tiene mucha filosofía dentro de ella tú quieres tener un mundo más mejor entendido la ciencia te puede ayudar muchísimo con eso yo me quise ir por el lado de biología pero yo no salí en la central en una primera lista no salgo ok entonces qué hago me voy a la que fue mi alma mater que es la universidad católica andrés bello me meto en la universidad católica andrés bello pero educación mención biología ok entonces en el segundo listado que sale de la universidad central yo salgo y me voy a la universidad me voy a la universidad central de venezuela paso un semestre allá y digo no me gusta más la combinación de educación con ciencia ese doble lado el humanista con el científico y me regreso a la católica fueron años muy felices me gradué me gradué bien aprendí y tengo unas amigas maravillosas que por ahí alguna que otra la he visto o que me ha ya nos ha saludado y las conservo hasta el día de hoy son mis amigas son mis amigas del día de hoy creo que el salón que teníamos empezamos 120 y terminamos bueno yo no sé si fueron 11 o captó 14 15 personas no terminamos más y de esas 14 15 personas algunas no las tenemos alrededor porque salieron del país pero nosotras somos fácil nueve días compañeras que sabemos de nosotras y un grupo poco como de 5 o 6 que nos mantenemos unidas hasta el día de hoy mi amiga conchi mi amiga ingresa gali roure que tiene lazos con la comunidad laura todas todas margot todas ellas forman parte de ese acervo tan bonito de relaciones que se formaron durante toda durante toda mi vida director de colegio soy son directores de colegios gente que trabaja gente profesional gente maravillosa de verdad que y bonblanco directora del colegio el peñón no sé mitad que te puedo decir feliz de todas estas relaciones creadas durante toda una vida como le puede pasar a muchísima gente cuéntanos un poco ahí esta breve experiencia que tienes en el colegio moral y luces donde tienes pues estos dos tres años antes de continuar con tu aprendizaje porque al final la vida es un constante aprendizaje y una constante toma de decisión no y este corto periodo que pasas en el colegio donde marcaste a muchos en eso y me incluyo no porque fuiste profesora mía y ayer conversando con varios de mis compañeros de clase de colegio pues recordamos aquellas clases famosas de puericultura donde pues nos abriste una ventana ante un tema tabú donde pues en ese momento era inimaginable que uno podía tener una conversación con sus padres y eran cosas que ayer te comentaba que recuerdo que nos sentábamos en círculo en el salón y tú nos hablabas y nos traías aquel aquellas imágenes del famoso libro de nester increíble hoy hermoso ya vamos la portada fíjate para mí el colegio fue breve en aquel momento pero guardo los recuerdos más bonitos que tú te puedas imaginar de aquellos niños maravillosos que fueron mis alumnos yo le di clases de suplencia a ustedes son la promoción 84 yo le di suplencia a la promoción 83 a la promoción 82 en química y en biología y a la a una o dos promociones de ustedes pero también muy corto pero a veces todavía todavía los recuerdo a todos y me los encuentro con la ca por la calle y hay un cariño tremendo pero ustedes promoción del año 84 fueron mis niños fue la única promoción donde yo estuve todo el año con ustedes donde ustedes aprendieron de mí yo de ustedes muchísimo yo tenía 21 22 años ustedes tenían 15 ok y te puedo decir que tengo el honor y la felicidad de que hasta el día de hoy me emociono me pongo ronca hasta el día de hoy con muchos de ustedes tengo contacto yo hoy por hoy tengo ya te voy a contar las cosas de policultura que es una gozada el cuento pero yo hoy por hoy tengo a adriana adriana corea que anda por ahí ya la vi es mi coordinadora en el proyecto del hospital de peluches en miami he visto a ricardo gerdan hace poco estuvo en mi casa en miami estuvimos conversando tengo a roberto rabinovich quien es proveedor del hospital de peluches y me ayuda con donativos fabulosos para el hospital de peluches he visto esto trabajé un tiempo con simi benaim con mi querida simi en la uda asesorando en programas de inclusión tendría que nombrar a muchos más que he visto he visto bueno a muchísimo lo que pasa que no quiero nombrar a unos que sí y a los otros que me digan lily no me nombraste pero te puedo decir que tú me mandaste la lista de estos muchachos y creo que el 80 por ciento de ellos si tú me preguntarás hoy yo te digo dónde están qué hacen es un cariño tengo alumnos que me escriben el día de mi cumpleaños querida profe querida lily feliz cumpleaños y es un recuerdo maravilloso fueron unas clases increíbles fueron mis primeros años de docencia y como tú dices puericultura que se convirtió en educación sexual porque todas las clases de cómo dar tetero pañales y todo eso hacíamos unas tareas ustedes entre van a las tareas objetivo listo y nos pasamos meses estudiando estudiando cómo cuidarse estudiando las enfermedades de transmisión sexual el libro de nete hablas de cómo se llaman los slides cómo se llamaban las cómo se llama aquel aparato que utilizamos que el proyector más básico pero eran libros médicos médicos tamara en donde veíamos cómo era perdonen lo visualmente feo un chacro sifilítico y aquí viene el cuento cómico que yo te contaba ayer nosotros pasábamos esa fotografía las niñas estaban verdes y los niños gozando un puyero los muchachos y voy yo para enseñarles la zona lesionada por la enfermedad y sale así que encima el fondo dice lily quita la mano que te vas a contagiar para el salón estaba muerto de la risa y lo pasábamos también ellos se acuerdan mucho que paseábamos era mucho que me llevaba lily vamos el fin de semana y yo iba con ellos pero mi mayor recuerdo y más satisfacción es que yo creo que fui una buena profesora para ustedes que dejé algo en ustedes y que ese algo se ve se ve reflejado se ve reflejado hoy y bueno es un cariño es un gran cariño y yo espero que ya ustedes harán una una nueva fiesta promoción y yo poderlos ver y conversar con cada uno de ustedes y con aquellos que no he vuelto a conversar desde aquel entonces me sumo a este comentario que dice eres maravillosa lily todos tus niños te recordamos con inmenso cariño tienes unas anécdotas también increíbles que no quiero pasar por alto porque pues obviamente marcaste no solamente en nosotros sino también en el colegio por tu forma de educar y tu forma de humanista no que era lo que traías y lo que habías conocido en esta otra escuela de romper paradigmas y y pues de salir un poco pensar un poco fuera de la caja tan necesario también para para nosotros y para los directores del colegio en este momento fíjate otra cosa está cómica y después te cuento con respecto a este programa este programa en un momento dado hubo susto en el colegio pero cuando yo yo entregué el material de donde yo sacaba las clases que era material médico tamara como decíamos envía yo me fajaba estudiando porque le di ese toque personal que yo quería a esa materia y salió muy bien salió muy muy bien ok los muchachos dos años mayores me acuerdo muchísimo en el sonpreche eran dos dos salones que yo daba yo tuve que agarrar la cátedra de química siendo biólogo me acuerdo mucho de también de rosenberg y de otros siendo yo docente en biología agarro la la cátedra de química y me dice lily no hay docente van a perder el año química orgánica yo estudiaba de noche les daba la clase de día pero que hicieron ellos ellos veían mis clases uno pasó a través de la ventana y vio mis clases y pasó viendo las diapositivas las lo que poníamos sobre la la pizarra y se revelaron me dían mucho más que yo y hubo un salón y después se plegó el otro que dijeron o tú no das mitad de clase y el resto química o no entramos a clase o te saboteamos la clase bueno aprendieron muchísimo ese es esos meses de educación sexual y de química muy poquito muy poquito la universidad pero los recuerdo también con mucho cariño la promoción del 84 la mía la del 83 la del 82 y una o dos promociones pues yo estuve auxiliando siempre a los profesores que salían se iba y lo que dices tú de las materias ese afán porque realmente aprendieran no fueran unas clases aburridas no fueran unas clases frontales sino que participáramos todos y eso fue eso fue y la enorme satisfacción de haber dejado eso qué bonito qué bonito y me encanta haber pues vivido revivido esos momentos y me encanta también seguir indagando pues en tu historia porque en definitiva como lo dije anteriormente pues se sigue forjando tu camino y llega el momento donde aparece el amor y te casas y tienes una breve historia en costa rica donde inclusive ari tu primogénito el grande estico yo salgo del colegio y el colegio me ofrece ir a hacer un posgrado israel ok yo salgo con 22 años joven salgo con 22 años salgo israel y en israel éramos tres compañeras de las tres compañeros sólo una pudo hacer lo que fue uno o dos años después yo no pude hacer porque querían que hiciéramos dos o tres años de como se dice le mot de equivalencias ya yo traía cinco años de estudio más tres años de equivalencia más tres años de posgrado dije no yo no voy a estudiar 11 años yo no quiero estudiar 12 años estaba no era no era lo que yo quería en mi vida entonces estuve un tiempo en israel conocía ya que en israel y aquí estaba haciendo que el posgrado genética yo me regreso a venezuela ok me regreso a venezuela y después de unos meses se va a costa rica viene nos casamos y nos vamos a vivir a costa rica ok entonces el periplo de israel lo único que hizo fue que yo regresara con un novio me casara y me fuera a costa rica esa fue claro una vivencia también maravillosa amigas de aquel entonces que también conservo hasta el día de hoy me voy a costa rica es un periplo breve harina hacia allá empiezo a estudiar un posgrado en recursos humanos dejo el posgrado por cuidar al niño y en ese momento mi familia política que no era costa rica se van de costa rica se van a canará ellos migran por razón de matrimonio por razón de se fueron se fueron y qué pasa en ese momento había el problema con nicaragua se pensaba lejanamente que podía haber un conflicto importante y armado con nicaragua estaba viniendo mucha gente por la frontera nosotros estábamos solos y decidimos venirnos a venezuela nos venimos con arito de cuatro meses aquí nos recibe una familia maravillosa que nos quiere que nos acobija y bueno de aquel entonces hasta hoy yo vivo en venezuela increíble increíble esa historia y sigues sigues porque regresas a venezuela y creo que intenta ser otro posgrado aquí en recursos humanos en la católica tampoco lo terminó queda embarazada y tampoco lo termino y es muchos años después ya que estamos hablando con mauren con mauren nace mauren y yo desplazado mi hermano bernardo me dice lily 20 a la florida que hay un local aquí va muy bien se vende muy bien por algo de niños yo pongo una tienda con una tienda de niños donde estuve 10 años dejo el posgrado en esos 10 años es cuando yo te cuento que tengo esa maravilla de experiencia en donde lo comercial y lo emocional lo espiritual y lo que tú quieres se conjuga muy bien ok lo que te digo vendíamos en una época buena estaban mis hermanos alrededor tenía amigas y fue fue un ambiente maravilloso pero otra vez no era mi propósito de vida no era no era la educación no fue en un momento el tenerlos a ustedes fue muy importante volví volví al ámbito de la educación después yo tuve también otros alumnos que tienen como unos 30 años los recuerdo también con mucho cariño estaba sandy cribose y me acuerdo como taurela había un muchacho había varios varios estos muchachos tienen hoy 30 años los quise mucho también trabajamos parte de lo que era salud y los objetivos del milenio pero yo sentí que ni el comercio ni ya la educación fue tal era lo mío lo mío lo mío era la orientación era el aconsejamiento por así decir aunque no creo que esté bien dicho aconsejar a la gente lo orientar a la gente y es donde yo entro al posgrado definitivo ya con 40 40 años gociada ya divorciada pero antes antes de eso creo que vale la pena remover pues estos acontecimientos porque tenemos un país donde también suceden varios acontecimientos en conjunto a tu vida personal donde también hay cambios y cambia esa estructura o eso núcleo familiar y entras tú en hacer personalmente un psicoanálisis que es lo que luego te lleva a hacer tu universidad tu posgrado pero quiero que entrar un poco porque vuelvo y repito todas estas circunstancias nos siguen formando y lo hablamos fuera de cámara y me parece importante recalcarlo que muchas veces encontrar nuestro propósito puede ser doloroso no es fácil muchas veces es más cómodo entrar en nuestra zona de confort y no rebuscar y pues permanecer a veces en estos trabajos a lo mejor que no nos llenan de placer pero estamos cómodos y tú no tú seguiste indagando indagando porque una vez que salgo la porque siempre con la tienda yo cierro la tienda por los disturbios que se produjeron los años no sabes bien alrededor del año 2000 cuando chávez sale del poder y lo vuelven a instaurar ahí en la flor por ahí cercano esa fecha a nosotros nos destruyen nos destruyen las tiendas los vidrios quedaron hechos añico era 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 como era como arenilla ok y una vez que esto pasa yo digo no quiero más el segundo corte ya yo no quería educación tampoco formal ya no quiero tampoco lo que es comercio como tal y una vez de que yo cierro a raíz de esto de este de este evento ok yo regreso a mi casa yo regreso a mi casa ya yo tengo mis tres niños tengo a querido ari tengo a maurencita y a mi pequeñita a mí también en casa yo me vengo a la casa ya me ya ya soy mamá que tiene tres niños y yo quería ya emplear más mi tiempo en ellos esta ruptura de mi matrimonio hace que yo me vaya a hacer análisis como bien tú dices y yo paso casi cuatro años en análisis y los primeros años eran cuatro días a la semana parece loco pero fue un mecanismo que me ayudó mucho a esclarecer lo que yo realmente pensaba que quería vuelvo repito saber lo que uno quiere o el propósito de vida uno lo nombra mucho y para alguna gente es muy difícil pero por lo menos orientarme hacia donde yo quería ir y hasta donde yo quería ir es hacia el lado humanista hacia aquello que fue mi primer colegio hacia orientar gente ayudar entonces cuando yo me meto en el estado de psicopedagogía clínica que es como una psicología escolar con con orientación psicoanalítica hago el posgrado tres años casi muerto intento porque era súper difícil en un posgrado tipo corte psicoanalítico lacaniano pero después de un tiempo me di cuenta que eso era lo que yo quería y que hacia allá es donde yo iba a raíz de eso ciertas incursiones en el colegio pero lo principal fue que yo empecé a tener un consultorio de psicopedagogía clínica con niños lo tengo todavía ya contaremos después y donde más me recreé por así decirlo fue en los años posteriores cuando muchos muchachos empezaron a salir del país que terminaban el colegio y me voy me voy me voy me voy y ya no quedaban aquí y todos esos muchachos con aquella experiencia de vida de venezuela y una venezuela con un colegio que nos englobaba a todos con unas familias con unos amigos conocidos con una zona de confort maravillosa muchos de ellos se frenen el exterior estoy estudiando y recuerdo que uno me decía yo me siento como un grano de arena que no pertenezco a ningún lado entonces ese trabajo de agarrar estas planticas que salieron de raíz forzados a otros países fue muy gratificante para mí hasta el día de hoy he trabajado ya mucho menos por la fundación pero he trabajado con niños y los tengo que que han sufrido este proceso y tengo el gran orgullo de tratar a niños que traté cuando estaban en sexto grado y en quinto grado que creo que por ahí está harvey está yo sé que lo vi por ahí y que han regresado lily ayúdame tengo muchachos en españa tengo muchachos aquí en eeuu proceso migratorio ha sido muy duro para muchos muchachos no para todos es fácil dejar un país como éste con todas sus historias incluyendo los tuyos porque también pasaron por ese proceso migratorio los dos grandes ari estudió en la metropolitana psicología y mauren estudió en prodiseño que ella ama prodiseño por el corte humanista nuevamente estudia en prodiseño y se gradúa lo dice yo la que sale desde chiquita es adí adí sale con 17 años sale con 17 años y cómo se llama y si es una persona que si está mucho más adaptada a lo que es el ambiente americano estamos tiempo allá pero mis dos hijos grandes siempre han anhelado aunque ya el deseo ha disminuido en volver al país en regresar de hecho mauren regresa con mi querido david su esposo ahora en la semana que viene a pasar un mes de escuela van a subir al roraima vamos a ir a choroní y bueno nos vamos a regresar a recrear en nuestro país en donde las raíces de qué bonito ni ni qué bonito tocan tu puerta en 2017 y cambia o encuentras podemos llamar así en ese momento crees que cuando encuentras tu verdadero propósito de vida si fíjate una cosa antes de entrar a esta parte es la culminación en donde después de todo ese recorrido esos estudios es estudiarte ese meterte dentro de ti misma y separar por algunos trabajos pasar por dos o tres países donde tú dices dios esto es lo mío pero antes de eso yo sí quisiera mencionar durante todos los años anteriores a esto el haber tenido mis hijos conmigo lo que los quiero lo importante que son para mí los buenos que son y que tienen y me entienden y comparten conmigo es humanista mis hijos tienen unas parejas maravillosas 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 harí está casado con poco que lo ha ayudado a ser quien es un hombre de bien nombre que vive en méxico que trabaja creo él me regaña porque nunca sé bien cuál es el nombre de su trabajo pero creo que dentro de confío la compañía donde trabaja ok tengo a mauren tengo a mauren que es una diseñadora gráfica maravillosa que me ha ayudado en mucho de esta labor para poder publicitar el hospital de peluches vive con mi querido david es su segundo esposo un hombre maravilloso un hombre con unas historias de vida en algunos casos difíciles pero un ser humano lindo y mi pequeñita di que está estudiando está terminando el posgrado es mi cariño es mi chiquita es la que nació cuando ya casi yo era cuarentona ya yo no quería ir a las piñatas y nace a di pero le tengo un amor grandísimo en un novio david jekín que bueno es como un hijo para mí a esto súmale en mi vida mis hermanos a quien quieran que a veces nos peleamos bastante no sabemos qué pasa en la comunicación pero nos queremos muchísimo mis sobrinos que los quiero también con locura y bueno ya esta es la parte de la vida de toda mi vida y ya entro en esta última parte donde a mí me toca en la puerta señora lily regálenos algo para la pinta de diciembre en los niños señora lily usted tendrá un poco de dinero para yo comprar para yo comprar algo para para mis para para mis niños un juguete y yo me volteaba yo decía dios mío pero mira todo lo que yo tengo aquí peluches juguetes juegos educativos ropas zapatos todo todo lo que mis muchachos habían como se dice todo lo que mis muchachos no se pueden haber llevado decía pero por qué tenemos que comprar todo ahí venía mi papá y mi mamá el concepto el concepto del ahorro porque mi mamá hacía muñecos de todo lo que le sobraba en la casa y lo regalaba y eran regalos espectaculares yo pienso que saqué eso de ahí agarro 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 todos esos peluches con las vecinas les digo busquen todo lo que tienen la casa llenamos las lavadoras quemamos las lavadoras con los peluches lavamos los peluches los embolsamos los peinamos los mandamos para el hospital clínico eso fue un éxito en el hospital clínico señora lily que bonito que bello que cosa tan que tosa tan hermosa siga con eso señora lily al año siguiente mi hija maure me dice mamá vamos a hacer volantín hicimos un volantín y en el volantín decía dale los peluches al hospital de peluches juegos o juguetes lo que tengas porque lo que para ti no sirve otro puede ser de gran valor reciclar es fácil y vamos a tener un planeta más sustentable ese volantín no tenía redes sociales lo mandamos por whatsapp y tamara entonces hasta el día de hoy la fundación ha repartido 25.000 más de 25.000 peluchas 5.000 por año más de 25.000 peluches juegos educativos ok llegamos a casi 16 17 estados del país 85 fundaciones amigas y 15 centros de 15 centros de acopio dentro del país y tres centros de acopio en el exterior uno de ellos lo tiene lo tiene adriana en miami otro lo tiene michelle goyman en panamá y el tercero panamá en méxico ha estado mi querida copa ahora lo tenemos detenido pero lo vamos a volver a activar y me mandan también después entonces la gente se la gente se funciona la gente manda es fácil entregarlos hay gente que les es más difícil pero te das cuenta que tú puedes hacer una obra una organización o una fundación sin tener que invertir dinero y crear algo en donde tú puedes invertir o sea ilimitado o sea la excusa ok wow qué lección de vida y cabe mencionar esta familia extendida por favor la señora rosa la señora elvira conversanos un poco porque 40 años de trabajar con 40 años y sigue rosa no y elvira regresa ahora por unos meses gente que ha estado con uno por eso yo digo la gente es buena porque es buena no por la calidad que tenga aquí nosotros tenemos gente de la guajira hemos tenido gente tenido gente colombiana venezolana que trabajó con nosotros toda la vida y hoy por hoy inés que ha trabajado conmigo 40 años está en el hospital de peluques tiene un centro de acopio en el valle ok rosa tiene el centro de acopio en yaracuy y entrega todos los años ok y elvira elvira es parte del hospital aquí en los chorros ella limpia ella cose te estoy hablando de mujeres inés 62 rosa 83 elvira 80 y siguen activas y siguen aquí ok a eso tú malé que dentro del hospital de hoy cuenta con más de 25 voluntarias tenemos esta misma pluralidad tenemos esta misma belleza de gente en donde en donde gente que puede ser señoras hebreas hay un 60 por ciento de señoras hebreas podríamos decir que la comunidad venezolana y las señoras hebreas de que que activan el hospital de peluches le están dando como comunidad del país esa es una forma de colaborar en esclarecer que nosotros somos gente que ayudamos que damos y que como comunidad somos solidarios la comunidad judía ok tengo gente que son pastores evangélicos de katia una belleza de personas lisbeth y su y su esposo tengo gente la mamá que está comentando no sé si por ahí está la claudia que su mamá era la primera persona que creó las damas de azul en venezuela que son danas son damas voluntarias en los hospitales son bueno las damas de azul hoy activan el hospital doctoras de los hospitales mi querida maría josé doctora del outing del pérez carnet del hospital pérez pequeño entonces todo una gama de gente que queriendo y poniendo buena voluntad y poniendo empatía y poniendo lo mejor de cada una vamos a adelante ayudando a un país que nos necesita que nos necesita no quiero dejar de nombrar a mis compañeros de colegio muchos de ellos me ayudan económicamente tengo mi amiga lily stransky que es un pilar de esta de esta institución a quien quiero con locura yo espero no estar olvidando a nadie pero quiero que se sientan todos englobados porque todos han sido parte importante de de todo esto y aquí por supuesto invito invito a la gente que venga a que visiten a que vean es un sitio de valores es un sitio en donde el peluche es un valor un valor para reciclar un valor para dignificar a los niños nuestros peluches no se entregan en mal estado se entregan en perfecto estado un peluche nosotros un peluche bello lleva una tarjeta ahora si puedo corro y te traigo uno para que lo veas y la la tarjeta lleva un mensaje para que tú recicles es un mensaje que dice hola soy tu nuevo amigo soy un peluche con experiencia porque jugué con otro niño quiere mi cuídame y el día de mañana regálame otro niño que me quiere y me cuide como tú el valor el valor del amor entonces nosotras vamos con este mensaje nosotros no vamos al hospital y entrega y vete no 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 nosotros reunimos a los médicos a los profesores a la gente que viene a través del mismo mensaje entonces no 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 es sólo unas señoras que cosen y remiendan aquí otra vez está el mensaje educativo que me ha acompañado a mí toda la vida y que es mi propósito de vida enseñar orientar y llevar a la gente a que tengan objetivos nobles en la vida wow wow vocación educacional altruista totalmente o sea una forma de de dar pero dar con propósito o sea porque para dar hay que dar con propósito eso es lo importante eso es lo importante eso es lo que tenemos en la fundación estamos contentas ha crecido un montón la prensa los medios de comunicación han sido espléndidos con nosotras por aquí han pasado y no lo hago a manera de alarde sino que gusta el proyecto además tenemos la gente telemundo de de radio caracol de colombia el nacional de venezuela cantidad cantidad CNN en español cantidad de medios cantidad de medios que vienen y no sólo vienen por un compromiso por un compromiso se enamoran y nos ayudan cantidad de periodistas que pasan por acá señora lily necesita que nosotros le digamos algo por la radio quiere que le ayudamos a la virginia escobar el otro día me dijo ya voy a ver cómo hago para mandarte jabón necesitamos jabón gente jabón para lavar los peluches y bueno necesitamos que todo el mundo se una porque este mensaje tiene que llegar cada día más a más gente reciclar y cuidar este planeta y hacer feliz a los niños con un proyecto en donde vuelvo y repito no hace falta tener mucho dinero para dar recibir es muy bonito pero dar es mucho más bonito eso es lo que nosotras hacemos y dar con propósito me encanta lily me encanta de verdad que wow unas palabras que después de conocer pues la historia de tu vida nos llegan aún más al corazón y nos mueven porque en definitiva eh dar con propósito no tiene precio y pues la labor que estás haciendo para ese país ese país de los brazos abiertos esa venezuela que nos dio tanto y el tú estar ahí al pie del cañón y todavía hacer esa red no como tú bien lo llamas a la vez que aprendiste de de cooperación entre tanta gente que está en el mundo pues que no se olviden no de este pedacito que es venezuela de estos niños estos niños que dio mucho y que a mi gente yo siempre les digo venezuela ha pasado momentos muy malos yo estoy acá yo estoy acá ok y es una decisión personal el que de amor en este momento el país no está tan malo he recibido amigas que han traído a sus hijos y yo invito a toda mi gente a mis amigos del colegio no tengan miedo vengan y traigan a sus hijos a ver sus raíces a ver esta venezuela a volver a hebraica a ver ese colegio que nos dio todo y a visitarnos a nosotras vénganse nosotros los paseamos y a darle un poco más a los niños venezolanos devuelvan lo que este país les dio en buenas obras en buenas acciones y en darle todo lo que aquí llega todo se entrega y bueno por supuesto que aquí los esperamos yo sé que no es lo usual tamara pero yo quisiera traer solo un muñeco para que ustedes ve un valor puesto en físico tú me das medio segundo corro y vengo te doy el segundo pero todavía no todavía no quiero quiero antes de eso aprovechar pues tu conocimiento en la materia porque sé que lo tienes de hablarnos de algo para darnos ese consejo no ese consejo que siempre pido a las personas que tengo el privilegio y el honor de tener en historias que contar para nosotros no porque empecé con darle un consejo a los adolescentes pero a lo mejor al final termina haciendo un consejo para nosotros pero quiero ahí agarrarme de un concepto que fue lo primero que hablamos cuando conversamos tú y yo acerca de la sexa de esencia y me encanta porque creo que bien vale la pena al escucharte a ti el entender la gran sabiduría que hay claro fuera de google y que a veces pues estos niños e hijos y adolescentes pues busquen en nosotros ese consejo 22 años y para mí la edad es un número yo me siento de 30 o de menos no de menos porque haría el ridículo pero bueno de 30 a 40 años que pasa hay una generación que somos nosotros los intermedios de gente que se ha actualizado en redes sociales que ha estudiado que estamos al día que físicamente nos sentimos bien no nos vemos tan mal que llevamos la vida como lo llevan la gente más joven y tenemos en nuestro plus un poco de experiencia que le digo yo a la gente a los mí para mí los milenios son todos desde los de 15 o los llaman z talleres para mí con todos ok que buscan mucho entre sus pares y buscan mucho en google o información médica y no nos dan un chance a nosotros que tenemos la experiencia y que somos exalecentes porque puedo entender que hay gente que se ha quedado obsoleta y de verdad no da el consejo como lo puede dar como lo debe dar los muchachos de hoy necesitan consejos empáticos ok entonces se llama a que los invito a que nos escuchen a que nos escuchen que yo a mis hijos les puedo decir que una cucharita es mejor que otra y me lo pueden preguntar a mí también no se lo tienen que preguntar a la otra hermana porque es de la misma edad y está en el mismo en el mismo sitio y sabe más no sabe más no nos yo sé que a mí no me desechan hijos pero lo he visto no desechen a la generación anterior no tenemos mucho que dar y los invito a todos a que lean tamara mándaselo a tus compañeros yo lo voy a enviar el que me lo pida los artículos sobre la sexalecencia ajá eso es somos nosotros que yo te digo una cosa las redes sociales los pitas las llevo yo y yo no creo que estén tan mal y mi no era mí me pide alguno que otro consejo y creo que los consejos no están tan malos yo sí yo tengo todas las redes abiertas entonces confíen muchachos confíen en sus padres confíen en nuestra generación y no todos lo busquen en google yo he visto muchachos que buscan consejos médicos en google hay una abuela moderna que te puede decir algo bueno que tú necesites y eso es lo que hablábamos ayer es así es así me encanta ese consejo lily me fascina y bueno no sé si quiere ir corriendo por el peluche lo que yo sigo aquí con nuestra audiencia antes de ir con la pregunta final que me encanta y me parece guau lo que nos irá a contestar lily acerca de suerte o trabajo bernardo está aquí con nosotros hermano de lily el tremendo el travieso que le hacían salir a correr y luego regresar al salón de clases que que experiencia tan increíble gracias bernardo siempre un abrazo especial para ti bueno voy a a seguir aquí con algunos comentarios de gente que nos ha estado acompañando dice julio césar castillo dice guau felicitaciones esta señora espectacular como venezolano aplaudo y felicito a esta gran dama hablando de ti lily y gracias por presentarle al mundo el amor y la dedicación por mi país dice julio césar castillo a ver lily enséñanos este bueno yo tengo los comentarios ahí pero este es un hospital este es un uno de mis peluches se ve tamara sí ok fíjense él trae una tarjetica y con esto ya voy antes de entrar a la pregunta final que es la tarjetica que yo les dice que él es un peluche con experiencia pero miren qué bonito está verdad y entonces quisiera decirles quisiera añadirles que todos nuestros peluches van así de perfectos porque todo niño hay que dignificar aquí y donde estemos ningún niño venezolano quito mi muñeco ningún niño venezolano merece recibir el mal estado condición económica sea precaria todos los niños son iguales todos los niños merecen recibir igual y ahí está otra vez el consejo empático la orientación cuando tú des da lo perfecto nosotros también recibimos juguetes nuevos roberto rabinomich mi querido amigo me los da y también nos entregamos pero todo lo que se tiene que entregar y eso es uno de los mensajes que llevamos tiene que ser en perfecto estado cuando algo aquí llega en mal estado llamamos a la persona que lo venga a buscar reciclamos pero hay cosas que no se pueden entregar en muy 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 mal estado la otra parte de nuestro mensaje en el hospital de peluche es la alegría es un país que ha pasado por problemas pero no podemos dejar de alimentar a nuestros niños pero no los podemos dejar que no jueguen el juego es la mejor representación cognitiva para un niño lo mejor y la más antigua los niños tienen que jugar los niños tienen que recrear y yo eso siempre lo entendí y por eso mis clases eran 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 recreativas el niño merece recrearse y por último el valor de dar yo invito aquí a todo el mundo a que aprendan a dar a que den y que den con dignidad qué bonito lo que te dije yo antes recibir pero cuando tú recibes la emoción de recibir algo dura un tiempo una buena cartera o algo pero el valor de dar es una sensación eterna es una sensación que queda en ti yo estoy viendo muchísima gente aquí que está aquí que está en el exterior empiecen a donar empiecen a dar y de corazón para que vean que la vida se vuelve más bonita y tu propósito es más fácil wow sin palabras lily de verdad es increíble me hace recordar se los recomiendo a una persona él es un monje tibetano él es se llama matthew ricard él tiene dos charlas en ted y una habla acerca del altruismo y una de las cosas que dice precisamente es eso que mencionas que el el poder de lo que es dar no tiene precio eso es la felicidad más grande que uno puede tener cuando puedas dar el altruismo y más cuando se trata al turismo con propósito que creo que es algo que has venido tú a definir hoy acá que me parece impresionante suerte o trabajo esa pregunta que todo me quiero quiero extender mucho pero suerte o trabajo tú sabes que por un incidente que no quiero entrar a nombrar mucho pero nosotros tuvimos gente involucrada en en la caída del edificio de de miami de champlain sin entrar en el tema porque un tema doloroso y no quiere implicar a mí ese ese hecho me hizo me ha hecho pensar que en la vida también hay mucho de azar que puedes estar en un momento y el azar te toca ok y como científico de base creo que el azar tiene un pedazo dentro de toda la explicación es científica pero sabes que yo creo que hay mucho también de ti vive la vida lo mejor que puedas pero también con el trabajo por el esfuerzo por el esfuerzo emocional y vívela lo mejor que puedas entonces es una unión de dos cosas yo me he esforzado mucho en la vida yo me he esforzado por buscar mi camino me ha agarrado a veces ciertas condiciones que digo yo que son de azar pero yo tengo ese propósito yo tengo esas ganas de seguir adelante y yo creo que hay esfuerzo yo sí creo que ha habido esfuerzo mi papá tuvo mucha suerte después de la guerra nunca más le tocó algo realmente siniestro tuvo suerte tuvo suerte en la pareja que encontró en el trabajo que tuvo en los hijos mis hermanos son maravillosos en la gente que lo rodeó en sus nietos y yo creo que yo he tenido lo mismo yo tengo la grandiosa suerte la grandiosa suerte de tener familia ex alumnos amigos y voluntarias de mi hospital a quienes quiero con locura porque me ayudan un montón y eso ha sido una gran suerte en mi vida una gran suerte en mi vida entonces yo creo que es una combinación de los dos sabemos que hay algo de azar pero como dicen los venezolanos es feo pero es muy simbólico échele bola dale 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 que te va a ir lo mejor y es así es así wow lili aplausos de pie es lo único que yo puedo decir en este momento y unas palabras que estoy segura que nos han llegado a todos agradecida por haber hecho ese recuento de tu vida por haberte abierto a situaciones un poco dolorosas de recordar porque sé que se movieron las emociones de una manera importante pero bien valió la pena porque estoy segura que escuchar a lili hoy nos hace entender pues verdadero propósito y esa verdadera misión que tienes con la fundación y con el hospital de los peluches creo que es maravilloso el trabajo así que estoy segura que después de esto se van a unir y no se unen a hablar unanse a ayudar quieren ayudar en eeuu o en el país que estén ayúdense eso los va a ayudar a pertenecer más al país donde están ustedes y sus hijos quieren ayudar a venezuela ayuden a venezuela pero ayuden ayuden no se queden en el miedo con respecto a este país este país está aquí a pesar de todo lo que tiene es un país bello y maravilloso yo acompaño a cantidad de muchachos jóvenes que quieren ver salir de este país adelante y así va a ser entonces no nos detengamos en el miedo el miedo es un gran factor que te detiene ok ayudemos ayudemos con las manos abiertas que la recompensa siempre va a ser siempre va a ser mejor y ese es mi mensaje y eso es lo que yo ahora vivo en lo que sueño no me voy del país mis hijos me quieren arrastrar estoy sola de familia sanguínea de sangre del país estoy sola pero estoy rodeada de gente maravillosa y bueno algún día me tocará quizás me tendré que ir con mi familia porque nadie quiere cuidar de aquí a muchos años un viejito ok pero mientras yo tenga yo tenga vida mi lugar es aquí a menos que bueno pase algo muy drástico yo me tenga que ir pero por los momentos por los momentos Lili está en Venezuela trabaja en su fundación todavía atiende a algunos niños acá y es muy feliz es muy feliz no quisiera que se fueran y ya voy a parar de hablar porque yo a veces me emociono vean un momentito me encanta Lili ojalá no se nos vaya la señal Tamar el Ávila se ve un pedazo wow que regalo que regalo nuestro querido Ávila cuánta energía cuánta energía y aquí los esperamos aquí los esperamos de verdad que sí y bueno Tamara que te puedo decir sabes que te quiero que eres mi niña y que ha sido un placer y un honor estar con todos ustedes aquí los quiero mucho a todos veo los comentarios Lili te quiero te quiero leer por favor alguno de los mensajes y si tuviera que hacer un soundtrack de tu vida terminaría con la canción yo me quedo en Venezuela definitivamente pero voy a leer aquí algunos de los mensajes que no han parado no voy a poder leer todo porque estaría media hora más pero increíble dice wow Deni Jacker gracias por tan bella entrevista Andy Fisher Lili que nota verte después de tantos años recordar tus increíbles clases muy impresionado de tu labor la cual no conocía gracias Tamara por reconectarnos con nuestra querida profe David Rodin sabemos lo feliz que eres en Caracas dice por aquí Marisol Bendayán que orgullo Lili con la cabot dice David Rodin yo no te quiero arrastrar digo ah porque voy a leer un mensaje más arriba David ya lo haré dice Beatriz Porcilán me reservo desde ya un cuarto en el Beita Bot contigo me encanta así será dice Seguir Rebeca hace llorar de emoción y admiración gracias Rebeca que se conecta todos los domingos desde Boston gracias dice por aquí Margalit como voluntaria del hospital feliz de tener a Lili como nuestra líder y darnos la oportunidad de dar dice Nisin29 eres un ejemplo de lucha constancia y dedicación Mireia Glunzer dice un gran orgullo al sentir esas maravillosas palabras y mensaje sigo Ricardo Ricardo Gerdan que honor haber sido tu alumno y poder contarte entre mis amigas después de estos años dejaste huellas indelebles en mí y en muchos de nosotros mucha admiración por ti y por lo que haces y oír a los demás que bonito dice bueno Bernardo así es dice aquí respondiendo mensajes de tantos amigos que se han conectado dice Guevara Conchita una vida que ha tocado a muchos gracias Lilita por siempre entregarte el amor a todo dice Sonitz Lili hay un pajarito que te está haciendo un coro que belleza ay que bonito ventaja de estar al aire libre dice Palacios Ingrid con el corazón crecido por contar con una amiga como tú que orgullo para todo felicitaciones dice Alita Salama bravo Lili eres un ejemplo a seguir orgullosa de compartir contigo en el hospital que bonito dice por aquí sigo leyendo wow esto está lleno de mensajes Vicky Benatar que por ahí andaba diciendo me encanta escuchar historias que contar cuando cocino y pues aquí maravillada hablando con tu hermano que bella tu hermana le dice a Bernardo tremenda labor que bonito dice Candelaria 1048 es un honor que forme parte de nuestras vidas vuelve a decir por aquí Mireia excelente entrevista y enseñando y recordando valores muy necesarios que ubiquemos y debemos llevar en la práctica el dar el ayudar a los más necesitados el dar es indispensable para tener muchas a ver si sigo leyendo porque creo que se puso en puntos suspensivos no pude terminar no terminó pero bueno es así todos estos valores intrínsecos que has traído a colación pues en esta hora y media ya casi de programa dice Julio César Castillo nuevamente señora es un honor saber lo que usted le ha dado usted a esta nación el amor le sale por los poros personas como usted necesitamos para la reconstrucción de este país ¿no? o sea maravilloso gracias Julio César Adriana Coriat que por aquí se conectó todos ayudar tenemos que poner nuestro granito de harina bueno Adriana que Adriana tiene un trabajón allá ayúdenla ayúdenla que todo eso llega para los niños venezolanos y todo lo que nos llega a Estados Unidos pues es una joyería porque todo está nuevo todo está bonito sí ayúden a Adriana qué bonito qué bonito por aquí también nuestra profesora querida Lili Ponte aquí está Diana Ponte perdón aquí está acompañándote tantos recuerdos en ese colegio que tuvimos dice por aquí Rob Facciani Roberto me imagino dice la profesora Lili es sin lugar a dudas una referencia del gran nivel académico y humano de los profesores que nos formaron en Venezuela y la generación de los 80 por eso seguimos triunfando qué bonito Lili dice Coco la superabuela todo terreno mitad milenia mitad boomer que queremos tanto ese es Coco esa es mi nuera sí me encanta me encanta dice por aquí te queremos Coco Marisán tan bello qué bonito dice Ale Moreno una persona extraordinaria con un corazón de oro wow es que estás llena de mensajes Lili yo creo que no voy a terminar porque esto es mira dice aquí orgullosa dice Diana Diana Ponte que hayas pasado por mi vida qué bonito qué bonito leer todo esto lo leo porque recuérdate que al cerrar el live estos mensajes se pierden y desaparecen y quiero que por lo menos quede constancia de tanto cariño y tanto amor y tantas vidas que has tocado tantas vidas que has tocado en positivo Diana fue la que me formó a mí en el colegio Diana Ponte fue la profesora que me entrenó en mis pasantías para dar clases qué bonito qué bonito dice Sony Tortorella aquí mi consuegra felicitaciones a ambas son excelentes y bueno gracias por tanta ayuda que le hacen a Lili todos los días y bueno Lili creo que te quiero dejar estas palabras últimas palabras que digas de hoy no las últimas palabras de tu vida las últimas palabras de hoy en este live para tanta gente que se conectó casi 100 personas estuvieron y bueno para todas las personas que probablemente después la puedan escuchar Emma Emma está aquí también conectada nuestra querida Emma dice dos grandes Lili y Diana que marcaron nuestras vidas en nuestro paso por el colegio y bueno Bernardo nuestro querido Panti como mucho lo conocemos dice Lili te quiero mucho qué bonito qué bonito y nada mi cariño es para ustedes igual es para ustedes igual yo he decidido que en mi vida optar claro que tenemos sombras claro que hay sombras y hay veces de bravura y hay veces de malos humores y hay veces pero yo he optado por lo positivo por dar y por tener esa sensación de plenitud que hace que yo las cosas las emita como las siento y por eso pienso que muchas veces no son tan pensadas sino sentidas y qué te puedo decir mi querida de verdad que ha sido un honor me voy con el corazón henchido de tanto cariño y de poderles explicar lo que hago por qué estoy en mi país qué sueño qué quiero y la fundación sigue para adelante la fundación va a crecer y la voy a llevar a niveles en donde todo el mundo aprenda a reciclar a dar con amor a dar dignamente y alegrar a nuestros niños adultos y viejitos así que qué bonito qué bonito dice Bernardo es Bernardo es Bernardo que bonito qué bonito bueno se les quiere muchísimo y agradecida nuevamente aquí siguen llegando mensajes es impresionante dice hermosa entrevista dice a Dina manden conmovedor y bellas lecciones de vida bravo mi querida Lili y dice Katz Dora nuestra querida Dora felicidades de todo corazón me siento honrada de conocerte y bueno tantos mensajes de amor creo que están implícitos en esta labor también ya que haces gracias Lili recuerden que la entrevista estará en este canal de Instagram TV estará en YouTube colgada posteriormente y en audio para los que quieren escucharla en Spotify y en Apple Podcast y les ruego a todos por favor a seguir en Hospital de Peluches si quieren darnos todas las coordenadas para hacerlo tenemos página web el hospital el hospital de peluches punto com ok tenemos una página de Instagram bien chévere pueden entrar también arroba el hospital de peluches se van se van a dar cuenta que es la página porque el avatar es una jirafita el icono es una jirafita tenemos correo el hospital de peluches arroba gmail punto com y bueno por ahí se pueden comunicar y en el link de la bio de Instagram está mi teléfono me pueden llamar me pueden contactar lo que ustedes quieran pueden dar lo que quieran inclusive un consejo o un buen o un buen como se dice un buen mensaje de apoyo todo sirve y a todos se les contesta y bueno muy contenta de haber visto a gente aquí entre contactos gente que no veía y nada síganos y ayúdenos ayúdenos que mientras más más ustedes nos ayudan a nosotras más ayudan a Venezuela que sé que la llevan en el corazón muchos de ustedes qué bonito Lili gracias y bueno como siempre digo todos tenemos una historia que contar un abrazo y hasta el próximo domingo feliz domingo a todos